Me voy lejos de aquí Voy con el alma hecha a pedazos Ni tú me olvidarás, ni yo te olvidaré Voy a luchar hasta tenerte entre mis brazos Yo sé que sufriré, tal vez me moriré Peleando por mi génete Pero le pido a Dios que pueda regresar Para volver a verte Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dice mucha gente Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Ni tú eres para mí Lo dice mucha gente Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Ayer me dijeron viejo Por un momento Por un momento Me estremecí Después me miré al espejo Y al fin noté Lo que envejecí No debo sufrir por eso Yo estoy tranquilo Con este dos Si voy a dejar el puerto Voy a marcharme Con dignidad Por qué llorar Por qué llorar Por qué sufrir Si al fin los seres Que tanto amamos Tarde o temprano Se van a ir Por qué llorar Por qué sufrir Por qué sufrir Si en cada ruga Y en cada cama Dejen la historia De mi vivir Me voy con la cara al viento Jamás mis canas Oculataré En la batalla del tiempo Con mucho orgullo Me las gané No debo sentir vergüenza Por estos surcos Que hay en mi piel Son frutos De la experiencia De horas amargas Y horas de miel Por qué llorar Por qué sufrir Por qué sufrir Al fin y al cabo Si deja de huella Tu nombre nunca Se va a morir Por qué llorar Por qué sufrir Si en cada ruga Y en cada cana Deje una historia De mi vivir Con la mitad Del cariño Que yo te tengo Podrán hacerte feliz Con la mitad De los besos Que yo te daba La vida entera Podrías vivir Con que te quieran tantito No más tantito Podrás salvar el dolor De no quedarte De no quedarte En el mundo Con mucha pena Con mucha angustia Y pidiendo amor Pero sé que tú vas a pagar Lo que debes Y me salen de viento Tan a dos Que con todas las cosas Que tienes No cubre la deuda Que me está matando Con la mitad De mi vida Mi media copa A ti me vengo A tomar Por esos años Queridos Cuando en tus brazos Me fui enseñando A sufrir Y a amar Porque a pesar De tus cosas Que nunca sepas Lo que es un cielo Sin sol Ya que a pesar De tu infamia A Dios le pido Te falte todo Y te sobre amor Pero sé Que tú vas a pagar Lo que debes Y me sales de viento Tan a dos Que con todas las cosas Que tienes No cubre la deuda Que me está matando Con una copa De vino Voy a empezar El camino Que tu amor Me ha señalado Ven a tomarla conmigo Y cuando esté bien servido Allí déjame olvidarlo Que al fin Contigo y sin ti Mi suerte Mi suerte No habrá cambiado Este adiós Este adiós Que me das Hace tiempo Lo estaba esperando Pa' mí Pa' mí no hay Nada eterno En la vida Todo es viento Y nubes de paso Yo nací Pa' vivir Sin amor Hasta el cielo Pa' mí se oscurece Seguiré Con mi amargo dolor Esperando Esperando Que venga La muerte Yo nací Pa' vivir Sin amor Hasta el cielo Pa' mí se oscurece Seguiré Seguiré Con mi amargo dolor Esperando Que venga La muerte